4 ACUERDOS PARA TRANSFORMAR TU VIDA Y AUMENTAR TU CONFIANZA Según el Dr. Ruiz, los seres humanos soñamos todo el tiempo un enorme sueño externo. El sueño de la sociedad, el sueño del planeta o sueño colectivo. Este sueño falso está determinado por una serie de acuerdos que hemos hecho con nosotros mismos, resultado de un proceso de domesticación por parte de nuestro entorno, cultura, sociedad, iglesia. Por parte de nuestros padres. Ellos a su vez también lo sufrieron, y así domesticaremos también nosotros a nuestros hijos, que harán a su vez sus propios acuerdos consigo mismos desde su más tierna infancia. Hemos acordado sufrir, juzgar, hemos acordado lo que está bien y lo que está mal, y lo hemos enseñado con la técnica del premio castigo. Creemos que eso es lo que somos, sin ser conscientes, que solo es un sueño externo. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de la vida ya no necesitamos que nadie nos domestique y pasamos a ser nuestro peor domador. Pues bien, hay una manera para combatir este sueño. Y hoy, en esta mañana, esta tarde o esta noche, según el momento en que me escuches, vas a poder poner en práctica estas cuatro herramientas que propone el autor, que no son más que cuatro acuerdos que debemos establecer con nosotros mismos y que nos llevarán a la verdad, a la felicidad y a nuestro despertar. Comencemos. Primero, sé impecable con tus palabras. Este es el primer y más importante acuerdo. Las palabras constituyen el poder que tienes para crear y mediante las palabras lo revelas todo. Pero pueden construir el sueño más bello o destruir lo que te rodea. Las palabras pueden enviar mucho veneno, hacer mucho daño. Y la mente humana es un campo fértil. Un ejemplo es hasta donde llegó Adolf Hitler, solo con el poder de sus palabras. Así que, cuida y honra tus palabras. Sé coherente. Ser auténtico te hace respetable. Segundo, no te tomes nada personalmente. Si alguien, mediante sus acciones y palabras, te quiere lastimar, no te lo tomes personal. Porque lo que hace esa persona es herirse a sí misma y esto es únicamente un problema suyo, no tuyo. Esa toxicidad está dentro de esa persona, no de ti. Aún así, es de suma importancia quererse y respetarse a uno mismo. A veces, el de al lado nos hiere con sus palabras porque simplemente dice aquello que nosotros nos recriminamos y machacamos continuamente a nosotros mismos. Somos nuestro peor juez. Tercero, no supongas. No des nunca nada por supuesto. Si tienes dudas, aclara. Si tienes sospechas, pregunta. Suponer te hace crear historias que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. Cuarto, haz siempre lo mejor. De esta manera, no te recriminarás ni te arrepentirás de nada. A veces, tienes que hacer lo mejor que puedas, cansado o enfermo, y no será de la misma calidad que lo que haces un día con energía o en mejor estado. Pero haz siempre lo mejor que puedas y lo agradecerás aunque no consigas los resultados esperados. Pero sobre todo, intenta llevar a cabo lo mejor que puedas los tres acuerdos anteriores. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta y escribe un breve comentario hablándome sobre tu principal problema a la hora de tener más confianza en ti mismo. Entre todos, responderemos a tus preguntas. No olvides suscribirte. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. Si te gusta lo que Elias Benson hace y quieres apoyarle en esta misión de inspirar, motivar y transformar vidas a través de videos gratuitos, apóyale enviándole un donativo de 1, 5 o 10 dólares a su cuenta en Paypal. Para ello, solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción de este video donde dice Apoya a Elias Benson enviándole un donativo por Paypal desde este link. Tu donación, aunque sea mínima, será de gran ayuda para que Elias siga trayéndote el mejor contenido y así seguir creciendo para que miles de personas puedan ver y escuchar estos videos. Envía ahora 1, 5 o 10 dólares o la cantidad que tú desees haciendo clic en el enlace de la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!